Julio del 2001, 42 años después del inicio de la Revolución Cubana, ésta se ha convertido en uno de los procesos políticos y sociales más sorprendentes en la historia del mundo contemporáneo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes, la mayoría menores de 30 años, lograron luego de desarrollar en la Sierra Maestra una sorprendente guerra de guerrillas, derrocar al dictador Fulgencio Batista. Tres legendarias figuras, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, se convirtieron en el símbolo de la insurgencia. El joven revolucionario visitó los Estados Unidos y recibió la simpatía de amplios sectores ciudadanos y del propio gobierno. Pero poco tiempo después, las relaciones se volvieron tensas y luego de la nacionalización de las empresas norteamericanas y de la declaratoria del carácter socialista de la Revolución, se rompieron las relaciones diplomáticas y se inició la larga lucha política que continúa hasta hoy. La invasión de fuerzas anticastristas apoyadas por los Estados Unidos y la posterior crisis de los misiles soviéticos pusieron a prueba a la naciente nación comunista. Vino entonces la larga tarea de construir una sociedad distinta en medio de la lucha y el bloqueo económico. Las multitudinarias concentraciones políticas han sido una de las mayores y más claras características del estilo cubano de demostrar sus puntos de vista. Luego del derrumbe del mundo socialista, una profunda crisis económica afecta a la nación, pero Fidel Castro desarrolla una nueva estrategia, fomentando la inversión extranjera y desarrollando fundamentalmente el sector turístico. 40 años han pasado y el mundo es uno distinto al de los años 60. La Cuba de hoy es dramáticamente diferente a la de esos primeros años. El enfrentamiento a los Estados Unidos, el bloqueo económico de la isla, las luchas revolucionarias, la migración a Miami, han creado una sociedad con particularidades únicas en la América Latina. La gran mayoría de la población cubana nació después de la revolución. La Cuba de hoy ha alcanzado grandes éxitos en áreas sociales como salud y educación, pero tiene profundos problemas aún por resolver. Cuba es tierra de gente amable, generosa y alegre. El turismo se ha convertido en la principal fuente de ingreso y a las playas de Varadero llegan millones de turistas para disfrutar del calor humano y natural de esta bellísima playa caribeña. Mucho ha cambiado en estos años, pero la lucha ideológica y política con los Estados Unidos se mantiene como en los primeros tiempos. Fidel Castro sigue siendo el símbolo mayor de la Cuba revolucionaria. Hace pocos días el viejo líder de 76 años fue nuevamente noticia mundial cuando por primera vez sobre una tribuna sufrió un desmayo que hizo temer por su vida. Sus más cercanos colaboradores acudieron al estrado para ayudar a Castro y conducirlo a una ambulancia donde recibió los primeros auxilios. En pocos minutos se recuperó, pero fue tal vez el momento preciso para que Cuba inicie la inevitable transición de poder. ¿Quién sucederá a Fidel Castro? Era la pregunta que el mundo entero se hacía. Al mediodía acaba de terminar una gran concentración que se inició a las 6 de la mañana con los preparativos. En este lugar llamada la tribuna antiimperialista José Martí, que Cuba ha construido precisamente frente a la oficina de intereses de los Estados Unidos. Junto a decenas de periodistas internacionales acudimos a la concentración política que se había anunciado la noche anterior. Era, nos dijeron, el inicio de la larga lucha para lograr la libertad de cinco cubanos detenidos en Miami y acusados de espionaje por los Estados Unidos. A las 8 y media en punto, el comandante en jefe, Fidel Castro, hizo su ingreso mientras se entonaba el himno a la bandera. Cuba mantiene que los cinco detenidos no eran una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, sino que solamente estaban informando a Cuba de eventuales actos terroristas en su contra por parte de los exiliados cubanos. Pero más allá de la razón de la convocatoria, todos esperaban conocer el estado físico del comandante en su primera presentación pública luego del desmayo. Muy buenos días, cubanas y cubanos. El pueblo de Cuba levantará su voz enérmica y de combate en esta tribuna antiimperialista José Martí en protesta contra las injustas acusaciones realizadas en el corazón del imperio yanqui a cinco de nuestros hermanos, René, Ramón, Antonio, Fernando y Gerardo. Con música y discursos de tono encendido, la concentración se extendió por más de dos horas. Pasadas las diez y media y mientras el calor del verano habanero se acercaba a los 40 grados, crecía también el entusiasmo de los jóvenes asistentes que llegó a su punto máximo cuando se anunció como número principal la actuación del mayor cantante de Cuba, Silvio Rodríguez. Tan lejos que olvida de mi nombre Que por lo demás yo no sé qué día no voy a morir, pero además me tiene sin cuidado. Quizás soy otro hombre más santo y menos viejo